Desde el pasado 26 de abril se encuentra abierto el plazo de preinscripción en la Escuela Municipal de Música y Danza de los Palacios y Villafranca de cara al próximo curso 2021-2022. Dicho plazo expirirá este próximo viernes 21 de mayo siendo el periodo de resolución y reclamación del 1 al 15 de junio. Desde el centro se informa que si tras el procedimiento ordinario quedaran plazas vacantes se abriría un plazo de matriculación extraordinario en septiembre. En cuanto a las matriculaciones los antiguos alumnos deberán presentarlas entre el 3 y el 21 de mayo y los nuevos alumnos tendrán que hacerlo del 1 al 25 de junio. Los documentos de preinscripciones y matrículas se encuentran disponibles en la web del Ayuntamiento Palaciego en el apartado de atención al ciudadano en trámites. Una vez cumplimentado el formulario se deberá enviar a escuelamunicipaldemusica.org. Cabe recordar que la escuela ofrece las siguientes asignaturas o materias. Música y movimiento para alumnos de entre 4 y 7 años que empezarán a relacionarse con la música jugando, moviéndose, bailando o escuchando. Enseñanzas complementarias a partir de los 8 años que son lenguaje musical y práctica instrumental con clarinete, flauta de pico, flauta travesera, saxofón, viento metal, percusión, piano o guitarra. Y por último danza, también para alumnos a partir de 8 años donde los participantes desarrollarán su sensibilidad motri y musical a través de esta disciplina. La Escuela Municipal de Música y Danza es un centro de educación donde se promueve la educación musical como enriquecimiento personal y colectivo, la iniciación en la música y la danza en edades tempranas, la cultura musical colectiva y la actividad artística local. También se pretende fomentar el apoyo a la educación musical en las escuelas infantiles y centros de educación primaria y secundaria, así como la orientación para estudios profesionales de música y danza. En otro orden de cosas, hay que recordar que la Escuela Municipal de Música y Danza de los Palacios y Villafranca ya tiene preparado el programa de actividades con los que despedirá el presente curso académico y que tiene como objeto dar visibilidad al trabajo realizado durante los últimos meses. Se trata de dos espectáculos, uno de danza y otro de música, que se pondrán en escena sobre las tablas del Pedro Pérez Fernández. El primero de ellos tendrá lugar el día 26 de mayo a las 8 de la tarde. La obra se titula Imagina y estará protagonizada por los alumnos de danza bajo la dirección artística y coreográfica del profesor Diego Garrido. El segundo de los espectáculos tendrá lugar los días 8 y 9 de junio a partir de las 8 de la tarde y se titula El flautista de Hamelin, creada por los hermanos Grimm y adaptada por Pilar Espósito, profesora de piano y directora de la Escuela Municipal de Música y Danza de los Palacios y Villafranca. En este caso estará protagonizado por los alumnos de música.